Hola amigos, bienvenidos a este video. Vamos a abordar el tema de eliminar archivos definitivamente. Vamos a explicar un poquito en qué consisten los métodos de eliminación, intentándolo explicar fácilmente para que todo el mundo lo entienda. Normalmente cuando eliminamos un archivo, por ejemplo con la tecla de suprimir o simplemente con el botón derecho y dándole a eliminar, lo enviamos a la papelera de reciclaje. Pero bien, eso no lo elimina por completo. Esto lo sabe todo el mundo, que en la papelera de reciclaje tenemos la opción de restaurar y se puede recuperar. Mucha gente lo que hace es que se va a la papelera de reciclaje y la vacia o directamente se va sobre un archivo y le da a eliminar otra vez. Y se piensa que con esto lo elimina por completo, no es así. Imaginaros que lo que está en rojo son archivos. Mucha gente se cree que borrando el rojo se eliminan los archivos, no es así. Lo que hacemos es que no se vea el rojo, pero los archivos siguen estando ahí. De tal forma que algún informático especializado en recuperación de archivos los podría recuperar o algún software malintencionado. Pero bueno, para un usuario medio por lo menos digamos que sería inaccesible. Os voy a decir que hay un atajo para eliminar de la papelera de reciclaje los archivos o para eliminar sin pasar por ellos, que es la tecla de Shift, más suprimir. Si yo quisiera eliminar este archivo, me sitúo sobre él, pulso la tecla de Shift y suprimir y se elimina de forma permanente. Vamos a que sí. Se elimina de forma permanente, pero sigue estando ahí, ojo. Bueno, pues estas son las teclas que acabo de decir, ¿vale? La de Shift también puede ser la que está en la parte izquierda del teclado. Bueno, la clave de todo lo que estoy diciendo es que los archivos no se eliminan hasta que no se sustituyen por otro. Si hemos dicho que el rojo son archivos, por poner un ejemplo así a grosso modo, hasta que yo no elijo otro color y lo digamos que lo suplanto, suplanto el rojo por otro color, el archivo no se va a eliminar por completo. Por lo tanto, para eliminar datos completamente tenemos que escribir encima de los datos otros datos. No sé si lo he explicado bien, pero bueno, tampoco hace falta que lo entiendan muy bien. Lo que tienen que saber es cómo eliminarlos por completo. Hay muchísimos programas que hacen esto de eliminar por completo archivos, pero yo os recomiendo, o a mí me gusta, Hypebe Uninstaller. Además, tenemos una versión portable por si no queremos instalarla. Es gratuita, por supuesto, simplemente le damos en descargar y se descarga, ocupa un poco, ni siquiera 4 MB. Botón derecho y le damos a extraer. Doble clic para ejecutar. Esta herramienta está enfocada en la desinstalación de programas y optimización de Windows 11, también para Windows 10. Conozco si para versiones anteriores, pero aquí tiene una herramienta que sirve para triturador de archivos. Que sirve para esto, para eliminar definitivamente archivos sobre escribiendo los datos existentes por otro nuevo. Comiendo activar esta casilla para tener en el menú contextual la opción de triturar más rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues si activamos la casilla, cuando vayamos a un archivo y lo queramos eliminar, simplemente pulsamos con el botón derecho. Le damos a mostrar más opciones. Estamos en Windows 11, en Windows 10 este menú nos lo saltamos. Le damos a enviar a triturador de archivo. Le damos a que sí. Directamente nos aparece esta pantalla. Ahora tenemos que estar buscando el programa. Aquí podemos arrastrar directamente archivo. Podemos agregar directamente una carpeta. Ahora nos queda elegir el método de sobre escritura. Están de menor a mayor seguridad. Yo creo que tres pasadas está bastante bien. Aunque la verdad que ya hasta por una persona especializada, sobre escribiendo por cualquier método, resulta ya casi imposible recobrar el archivo. Pero bueno, si se quedan más tranquilos, pues pueden elegir 35 pasadas. Pero bueno, ya con tres es más que suficiente. Si entran más pasadas, pues tarda algo más. Solo queda darle a destruir. Y ya está. Así se elimina archivo del disco duro, de tal manera que no se puedan restaurar. Como dice aquí. Saludo, que tengan un buen día. Chao, chao.